La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque es mucho que pasó Que la vida no cambió Que vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolía Vas a ver y me he confirmado Al no tenerte a mi lado Ha sido su agonía El dulce yo que suave amas Yo sé que merecías más Amores como dulce Solo se vive en una vez Solamente me debo abrazar En los que fuimos un día Que agonía Producciones K.R.M. ¡Échale tambores! Cucucumbia Con sensación El dulce yo que suave amas Yo sé que merecías más Amores como dulce Solo se vive en una vez Solamente me debo abrazar En los que fuimos un día Que agonía Que agonía El dulce yo que suave amas Yo sé que merecías más Amores como dulce Amores como dulce Ajá L Solidar Amores como dulce